Hace muchos años, estamos hablando de unos, ¿qué? 48 años y fracción, 49 años. Siempre estuvimos, mi hermana y yo, éramos muy juntos, mi hermana Mari, menor que yo, dos años menor que yo, ella y yo siempre estábamos juntos en la creación, el nacimiento de Polimás, que para entonces no se llamaba todavía así. Le pusimos un nombre que como jovencitos no teníamos todavía esa imaginación, ese detalle de pensar, porque solamente cuando uno es muy jovencito lo único que hace es imitar y ver de dónde puedes tú aprender. Y pues dice, pues vamos a juntar nuestros nombres, porque le pusimos un nombre Midnight Energy, pero nadie, oye, ¿cómo se llama ese nombre? Ni se acordaba. ¿Cómo se llama? Pues Epa. Pero vamos mejor con Poli, así me decían, vamos a la fiesta con Poli. Entonces le digo a mi hermana, ¿sabes qué? El nombre que pusimos no funciona. Tenemos que poner un nombre más, más fácil de aprender. Pues vamos a juntar tu nombre con el mío, Poli y Mari. Pero, pues, ¿cómo le vamos a decir Poli y Mari? ¿Por qué no lo juntamos y ponemos Poli y Marge? Y luego le aumentamos una S de nuestro apellido Silva y el de nuestra hermana, otra hermana mayor que tenemos que también nos ayudaba Lichín. Poli. Marge. De ahí salió el nombre Poli Marge, el logotipo. Quiero abarcar de una vez, porque quiero hacerlo completo, ¿de dónde salió ese logotipo? Éramos jovencitos. No teníamos esa, como vuelvo a repetir, el pensamiento, el razonamiento para poder ser muy originales, ¿no? De dónde buscamos, hacíamos, hablé con un amigo que para entonces vivía en la otra, nosotros vivimos en Tlatelolco, en el edificio Andrés Quintana Roo. En la entrada A vivía un amigo que le gustaba oír música y su nombre era Jaime Ruelas, jovencito, quizá dos, tres años menor que yo. Entonces, yo en mi departamento ponía música y un día pasaron ellos y lo oyeron y dicen, oye, es que bonito se escucha. De ahí conocí a Jaime Ruelas. Me reuní con él, jovencitos, muy jovencitos, todos estábamos muy jovencitos y hay que buscar un logotipo para que Poli Marge, pues ya se quede establecido el nombre de Poli Marge y tengamos un logotipo. Le buscamos, hicimos, él me enseñaba cada rato, Poli hice esto, no, no, no me gusta. Poli hice esto, otra cosa, no, tenemos que buscar otra cosa. Y de repente teníamos un disco de Commodore por ahí y le digo, a ver, vamos a ver este de Commodore. Oye, es muy bonito esto, es en tercera dimensión, Jaime. Hay que hacer algo así. Bueno, pues así, como que dice vulgarmente, le copiamos a Commodore, por eso, pero tampoco, digo, éramos jovencitos, pero no para hacer algo igual. Diga, que sea algo parecido a esto. Y al final de tres, cuatro, cinco intentos con la misma imagen, salió el logotipo de Poli Marge hasta que dije, este logotipo se queda. Y así, ese logotipo se quedó porque así se me dio esa corazonada de que estaba bien ese logotipo. Y ese logotipo ha servido para inspiración de muchísimos sonidos en México. Y no solamente de México, de Sudamérica, de Norteamérica. Ese logotipo tiene mucha influencia en todos. Si usted se da cuenta, vea el logotipo de Poli Marge y luego escoja uno, unos dos, o tres, cuatro, cinco al azar, y va a ver que hay un gran porcentaje de parecido de esos con el logotipo de Poli Marge. Y ha servido de inspiración. Así salió el logotipo y el nombre de Poli Marge. Siempre hemos sido muy compañeros, ¿no? Quizá algunas cosas diferenciamos entre él y yo, porque a veces me pone en metas él que no se cumplen. O a veces me dice que, le digo, le preguntaron a él, ¿y cómo ves a Poli Marge? Pues Poli, pues, puede ser que tenga corta vida, ya. Estamos hablando de hace 10, 12 años. Pero, algo que no se debe de olvidar, que los que estamos en Poli Marge somos gente de trabajo, que no nos rendimos nunca. Que solamente Dios esté en las manos de Dios, decir hasta dónde llegamos. Porque amamos, y en lo particular, mi pasión es Poli Marge. Y yo no tengo, no coincido a la vida sin estar trabajando en Poli Marge. Solamente cuando físicamente ya no pueda ir a los eventos, entonces tendré que dejar de ir. Pero mientras yo tenga vida y salud, y que Dios me lo permita, ahí voy a estar trabajando. A nombre de nuestro director general, ingeniero Apolinar Silva de la Barrera, de nuestro director ejecutivo, Cristian Apolinar Silva, por supuesto también, de John Barrera, DJ. ¿Por qué el faraónico? Señores, no somos unas gentes que no nos anteponemos calificativos, y menos de reyes. ¿Dónde está la gente escandalosa? Lo ha hecho el público. Todas las cosas que se ven por ahí, el público no las ha hecho. Nosotros éramos muy pequeños. Una vez mi hermano y yo le digo, hay que buscar a alguien que nos grabe, unos comerciales en la radio. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. ¿Qué? Estamos hablando de unos 45, 47 años atrás. Y había un locutor que nosotros admirábamos mucho, Mario Vargas. Quizá muchos de ustedes, la mayoría no sepa quién es Mario Vargas, porque es mucho tiempo. Mario Vargas era la voz que había en un programa muy famoso de una televisora de fiebre de sábado por la noche. Estamos hablando de la época de Travolta. Salió aquí en México un programa televisivo en la cual muchos iban a concursar de baile de la música rosa. Fuimos con él para que nos grabara un comercial y dice, ¿cómo les pondré? ¿Cómo les pondré? Ya sé, les voy a poner, como me han dicho por ahí, que ustedes son muy buenos y que tienen mucho éxito, el faraónico, le voy a poner el faraónico. Y él nos los puso así. Así nació el faraónico polimánico. Mucha gente nos regala estas cosas. De hecho, mi esposa, que en paz descanse, cada vez que yo cumplía años, ella iba y me conseguía una imagen de Cleopatra, algo referente a los faraones, a la cultura egipcia. Y casi son muchos regalos. Casi todos han sido regalos que yo he recibido de familiares, de seguidores. Y no es de que uno sea muy fanático de eso, simplemente que son regalos y que ellos mismos nos alientan a seguir engrandeciendo, de por sí es muy grande la cultura egipcia. Pero, pues, así se hace, ¿no? Así nació este detalle de toda esta casa que tiene muchas cosas de egipcios, imágenes, figuras. Brazo derecho. Creo que tengo varios, ¿eh? Sí, tengo muchos brazos derechos sin polimánico. No puedo decir, este es mi brazo derecho, pero alguien que está siempre junto a mí, en todas las decisiones, en todos los problemas, que cuando yo soy afligido, él también está afligido, es Tito. Juan hace un trabajo muy bueno y les vuelvo a repetir, cada quien hace su trabajo lo mejor posible. Lo hace Adel, lo hace Carlos Castillo. Todo el mundo en Polimars deja algo, lo máximo de su arte. Y lo que les puedo decir de que, pues sí, el que siempre está conmigo en todo momento, cuando yo estoy durmiendo, él va manejando, cuando yo no puedo hacer, él lo hace, es Tito. Tito está preparado, ya está preparado, lo he ido preparando para un día, si yo llego a faltar, él, si él así lo desea, puede ocupar mi puesto. Porque lo he preparado mentalmente y técnicamente para que él desempeñe un buen lugar. Porque no solamente un líder es, o una cabeza, es aquel que es bueno con su trabajo. Hay que ser humano ante todo. y yo todos esos detalles, todo eso, lo que he aprendido en mi vida, se lo transmito a mis hijos, que son los más cercanos a mí. Y en general, a todos mis trabajadores, se los transmito. Pero el que está más siempre cerca de mí es Tito. Ante todo, muchísimas gracias por estar aquí, disfrutando de este ambiente camponista que les gusta. Es cosa que yo siempre en toda mi vida, desde muy niño, muy jovencito, siempre quise llevar alegría y lo sigo siendo hasta que Dios me permite y más allá. ¿Qué me hace falta? Casi he recorrido muchas partes de la República Mexicana. La verdad, me da mucho gusto llegar y ver las caras de alegría de la gente que te recibe con comida, que te hace un tortillero tejido con el nombre de Polimás, que te regalan fruta. Se siente muy bonito. Yo sé que implícitamente va para nosotros un temor por tantos kilómetros, por llegar y pasar tantos peligros, pero con el favor de Dios siempre llega uno con bien a la casa. eso es lo que nosotros sentimos cuando vamos a todos los lugares y me preguntan que a dónde me gustaría ir. Pues ya ahorita momentáneamente pues quiero empezar por Sudamérica porque ir a Estados Unidos en cualquier momento va uno y todo el mundo tiene pensado y se lo voy a Estados Unidos porque pues ahí hay dólares y todo. a mí no me interesa eso, no me interesan sus dólares de ellos. Claro que se necesitan para poder subsistir y para poder seguir haciendo, pero eso pasa al segundo término. A mí lo que me llena es llevar el espectáculo de Polimar siempre completo y llegar y ver al final de que tú cumpliste con tu trabajo que la gente te felicite, te abrace te mande un comentario bonito eso es lo que me llena a mí a mí no me llena ir a ganarme y llenarme las bolsas de dólares. Yo quiero ir a empezar a estar en Sudamérica quisiera estar en Guatemala en El Salvador que me han hablado mucha gente de El Salvador que quieren que vaya yo para allá quiero también ir a Honduras y por qué no llegar hasta Brasil si ellos una vez ya vinieron TV Globo de Brasil hacerme reportaje hasta acá ¿por qué yo no ir para allá a Brasil? Claro sabemos que la música es un poco diferente ahí es donde entra otra cosa pues tomar los DJs de Brasil meterlos a Poli y también Poli llevar un poco de nuestra música compaginar toda esa música y bailar las felices eso es mi idea eso es mi gusto ¡Gracias por ver el video!